Desde el minuto 3, la selección Colombia se quedó con un jugador menos. Perdió ante Japón en su debut en la Copa del Mundo. Caras largas luego del resultado se vieron en todos los rincones de la ciudad. Porque no jugaron bien, la verdad. Dentro del parecer no jugaron bien. O la defensa de Japón era muy buena o el equipo jugó mal. Lamentable, pues teníamos mejores expectativas con lo que pudiera pasar, pero esperar el próximo y seguimos vivos. No ha pasado nada. Hay esperanzas y hay buen equipo. Pues perdimos, pero hay esperanzas todavía seguir. Para nada. Esperamos al menos uno. Uno ganando, pero no, lamentablemente no se pudo. Pues bueno, ya será para el próximo partido. Inconformes con el 2-1, los aficionados de la selección aseguran que los jugadores salieron confiados a la cancha frente a la selección japonesa. ¿Quién se iba a esperar colombiano? ¿Quién no iba a esperar nadie? Lo que pasa es que, mira, lo que pasa es que hay que ser realista. Se jugó en el 2014 con el mismo equipo y pensaban que se iba a pasar por encima. En la cancha son 11 contra 11. No hay que menospreciar al otro equipo, a ninguno. Son 11 contra 11. Incluso algunos agregan que los cambios que hizo el director técnico de la selección Colombia no favorecieron al equipo. No me lo esperaba. Bueno, no esperaba el cambio que hizo Peckerman al sacar a Quintero y meter a James. No, eso no me gustó, no me pareció. Totalmente de acuerdo. Eso los mató. Este es el planteamiento total. Los primeros 3-4 minutos, una mala jugada, un error de Davison Sánchez y hasta ahí prácticamente llega el partido. Se intentó luchar la jerarquía, pero faltó. El próximo partido de Colombia es el domingo a la una de la tarde contra Polonia.